Ya tiraste las basuras Bueno, entonces amigos, pues ahí me da mucho gusto Mucho gusto por Mónica Estas son las toallitas, Mónica Y este es puro cloro, mija No, no puro cloro Tiene el alcohol, perdón, mira Tiene el alcohol Para tu piel, si te quieres, pero no tampoco Para que te estés la cara, eh Heridas y también Si quieres desinfectar algo, todo Aquí debe de haber pura limpieza Por ejemplo, la tele, mija No la pantalla La tele, las mesas, microondas Con esas toallitas, porque esa mata todo Es alcohol ¿Verdad? Por afuera, el refrigerador Este Todo el día está muy bonito y me da mucho gusto Que tengas limpio, Mónica Mucho gusto, tú eres una persona Limpia con tu persona, Mónica Yo a veces le digo a mi mamá A mis tías, Mónica se baña Hasta muchas veces Y usa crema Y usa 3M Y ahorita te lo voy a comprar El 3M Entonces, este Ah, espérame Te mandaron un pan Un pan Y la carita, la carita La carita No amigos, de verdad Me da gusto verla así Me da mucho gusto Ya eran muchos videos Muchos videos Viendo la Este, así En, en, en Tanto cochinero Tanto acá Miren Ustedes Yo no sabía que ustedes La mayoría son psiquiatras Entonces, Mónica Muchas veces Muchas veces, Mónica Amigos Se acaba de levantar Y ustedes Anda bien esto Anda contenta Uy, anda bien loquiz Anda enojada Uy, se acaba de O sea Para todo Le buscan amigos Para todo Ahorita Se acaba de levantar Hace rato Anda muy bien Limpiando Y van a decir Uy, es que esto No amigos No sean así Y si son así Me vale M Me vale Madere Así es que ya saben Te lo manda Berito Ah, gracias Pero quiere que lo veas A ver qué ¿La señora vea? Sí, ella Siempre les manda cosas ¿Cuál señora? Velo, verás Para que lo veas Ah, que te da la mano Berito La única Mi amiga La de Yuma Ok ¿Qué dijo de sartén? Fascinada Fascinada ¿No has encontrado Los sartén de fútbol? Ah, ahorita voy a ir A ver si están allá afuera Ahorita vamos No, que tú En esas chafachas No te llevo Ni a las 51 Ah, sí Menú más ¿De allá me trajiste? Ah, ja, ja, ja De allá me trajiste Le dijo Eres una descarada Te has estado curando Le herida Mire, bebo Mire, bebo Vale más que le parme Le hebo ¿Te has estado curando Las heridas? Sí ¿Sí? Sí De atrás Con lo que te traje Todo el Te traje un kit Amigos Un kit de primeros auxilios Ya no vuelvas a poner nada ahí Porque te lo va a vencer de más Y entonces sí Te vas a meter en problemas Trato de organizar aquí, moni Arreglarlo o lo que va a dar No sé No, no, no Esto no cuida nada Lo voy a cambiar por otro Lo voy a cambiar por otro Lo vas a cambiar por otro Sí Oye, esa agua está caliente Oye, esa agua está caliente ¿Por qué? Le pon un café Pues háztelo Pero un café Bueno, pues hay que ir por un café aquí enseguida, monica Vamos, pues ¿Eh? Vamos, pues A la furniture roll A la furniture roll ¿Qué tal? Hijo de la Pues sí Sí, así se llama ¿Tu tienda? Sí, furniture roll Puros muebles bien ¿Cuándo te queda? Y yo, Marisona No puedes pasar Ah, qué chiste Yo pensé que la tenías aquí Este lado No, no ¿Por qué quieres limpiar aquí? Porque sé que termina A cobrar la casa ¿Desde cuándo tienes limpiando? ¿Desde la mañana? Desde ya tengo toda la semana Ah, toda la semana Por favor Por favor Por favor ¿Desde la mañana? Hábrele Porque no necesito Dijo el doctor Porque no puedo estar En lugares Encerrados Sí Así nomás A ver, el pan Te mandó Mi chacha Quiere que lo veas Para que veas Que está bonito ¿Te gusta? Sí Un poquito grande Una carita feliz ¿Eh? Es una carita feliz Ah, mira que a gusto Oh, no sé ¿Qué quieres decir eso? Obsesionada Ah, estoy obsesionada Con mis tres ¿Conmigo? Pues dice Obsesión She Alguien Vamos a ver ¿Puedo venir están?